En una tarde gris color ausencia Sufimos que lo nuestro terminaba Temblando por tu amor como un mendigo te lloré Y era un minuto apenas el adiós Temblando por tu amor como un mendigo te lloré Y era un minuto apenas el adiós Decías que tu vida con la mía Andaban de la mano caminando Y el fuego de tu amor abrió una herida que al final Me quema cuando quiero recordar Y el fuego de tu amor abrió una herida que al final Me quema cuando quiero recordar Apenas soy piedrita en tu camino Una nube que pasa cuando llueve Una gota de río en el mar de mi ilusión Que muere cuando gritas el adiós Una gota de río en el mar de mi ilusión Que muere cuando gritas el adiós En una telaraña de locura Queda enredado al fin en tus mentiras Y en este laberinto fue quedando nuestro amor Buscando una salida al corazón Y en este laberinto fue quedando nuestro amor Buscando una salida al corazón En el árbol de tu amor quedaron otras Caídas al costado del camino Y es tonto el corazón cuando te pides regresar Si es un abismo al borde del final Y es tonto el corazón cuando te pides regresar Si es un abismo al borde del final Apenas soy piedrita en tu camino Una nube que pasa cuando llueve Una gota de río en el mar de mi ilusión Que muere cuando gritas el adiós Una gota de río en el mar de mi ilusión Que muere cuando gritas el adiós ¡Oh!